Es inevitable que se me traiga la lengua Hola chiquillos, bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los nuevos integrantes que están suscribiendo a mi canal. Muchas gracias, me encanta que todos los días me están llegando nuevos suscritos, así que... Chiquillos, hoy día era un video, estoy... Este video no lo tenía planeado, pero porque la verdad siento que hay muchos videos sobre esto en internet pero sentí que tenía que dejar mi video uno más, tal vez para el montón, pero a mi manera. Hoy vamos a hablar sobre hacer un skin care básico para principiantes. Esto fue a pedido de una de las seguidoras Valentina. Ella necesitaba que hiciera un video tal vez como más explicativo de un skin care básico para principiantes y como contar tal vez que productos convienen más en tema de precio y calidad. Si tienen una piel especial consultar a su dermatólogo, porque yo no soy médico ni especialista en dermatología les voy a dar marcas que son las más reconocidas en torno a calidad precio y que son de acceso aquí en Chile porque yo estoy aquí en chilito en estos momentos y tal vez la mayoría de las personas también son de Chile, puede que sean de España o de otro país de lengua de habla hispana pero en general yo trato de enfocarme a Chile ¿por qué? Porque lamentablemente en Chile, como somos un país que está a la cola, literalmente del mundo. Nos llevan muy pocas marcas o pocos productos o pocas como diversidad de marcas. Entonces siempre trato de enfocarme a Chile porque yo sé que en otra parte del mundo ustedes van a tener muchas más opciones que nosotros como chilitos no la tenemos pero entonces siempre me voy a tratar de enfocar a Chile en marcas que puedan encontrar de fácil acceso que no sean extremadamente caras pero que sí alrededor del mundo están catalogadas como unas grandes marcas de skin care. Video de hoy, resumiendo para que no me vayan tanta chachara, les voy a explicar cómo armar un skin care básico para principiantes, para las personas que recién se están cuidando la cara indiferente de tu edad. Puedes tener 18 años, 15 años como puedes tener 20 y tantos como puedes tener 30 y tantos, 40 y tantos obviamente les voy a ir diciendo las modificaciones que tal vez tienen que irse fijando porque obviamente una piel de 40 no es lo mismo que una piel de 15 pero la idea es que se armen algo básico fácil de usar con buenos productos así que chiquillos vamos a partir con el video de hoy ojalá les guste mucho. Ya chiquillos, como algo que siempre me queda que te dices es que me explayo mucho en las introducciones de los videos voy a tratar de hacerlas un poquito más acotadas voy a tratar de hacer lo mejor posible para ti Valentina obviamente este video yo creo que les va a servir a muchas personas nuevamente voy a volver a repetir yo no soy médico no soy especialista en dermatología ni nada en caso de que ustedes tengan piel sensible tengan problemas dermatológicos obviamente sí o sí tienen que consultarlo con su médico especialista teniendo esto claro la manera más fácil de partir obviamente para armar tu skin care básico del día a día es obviamente saber qué tipo de piel tienes siempre lo voy a repetir ustedes tienen que empezar a reconocer qué tipos de pieles son en el caso que no lo sepan pidanle ayuda a alguna cosmetóloga pidan ayuda tal vez a mí a una maquilladora le pueden preguntar como ¿qué es lo que ves en mi piel? uno les hace preguntas a ustedes y empiezan a reconocer el tipo de piel pueden ir a un médico también también les va a decir teniendo ya eso sabiendo su tipo de piel ustedes pueden empezar a apuntar a los productos que van a ir necesitando por ejemplo si tienen una piel muy seca sabemos que vamos a tener que entregarle mucha más hidratación en nuestro skin care de día a día para que nuestra piel no se siga maltratando y se siga secando más de lo que ya es eso es punto uno punto dos algo que les va a servir para el resto de su vida en el tema de armar un skin care sea básico sea mucho más avanzado sea con un montón de productos todos los días da lo mismo pero la lógica de la aplicación de los productos también es importante es cuál va primero y cuál va después la lógica de esto es ir del producto más liviano menos denso al producto más denso y más pesado esa es la lógica del skin care en el momento de aplicar mis productos que voy a ir de menos a más ya de menos densidad de menos peso a más densidad a más peso ahora vámonos de lleno a decirles cuántos productos en promedio uno necesita para armar un skin care básico bueno y que obviamente cumpla con funciones que son completamente necesarias no es como que estoy agregándole un plus al skin care no funciones completamente básicas y necesarias para cuidar nuestra piel son entre comillas de 4 a 5 productos ¿por qué digo de 4 a 5? porque hay un quinto que mucha gente tal vez no lo agrega en el tema del skin care y yo sí lo voy a agregar porque es algo básico ya que son los bálsamos de labio ¿por qué son importantes? porque la verdad es que el labio tanto labio como los párpados o la zona de las ojeras perdón son zonas que la piel es mucho más delgada se quema con mayor facilidad se maltrata con mayor facilidad y uno no se tiene que olvidar de que toda la cara o sea si me embetuno de crema toda la cara obviamente también tengo que embetunarme los labios que es una zona sobre todo que para las chilenas y lo digo puntual para las chilenas muchas chilenas no se cuidan los labios no están ni ahí con los labios y pueden tener la cara hermosa pero los labios están todos partidos rotos quemados entonces el quinto lo voy a dejar como un comodín pero va a ser como un comodín casi obligatorio que es un skin care básico para cualquier tipo de personas tienen que tener un buen bálsamo de labios el primer producto importantísimo en el tema de un skin care básico de cuidado diario es tener un jabón especial o una espuma de limpieza especial para el rostro según las necesidades de tu piel ¿por qué soy tan enfática en esto? porque me ha pasado que cuando cuando hago cursos de automaquillaje y las personas les pregunto ¿cuál es tu rutina de belleza? muchas veces me dejan el tema de la limpieza del rostro sobre todo cuando las mañanas se duchan o etc que no lo nombran y creo que un paso muy importante es la limpieza por algo también hice un video especial de la doble limpieza facial hay un video sobre eso de la doble limpieza facial y cómo funciona la doble limpieza facial y el por qué es importante la doble limpieza facial y está muy explicado en ese video y lo voy a dejar anotado lo voy a dejar acá arriba en el caso de que ustedes como principiantes quieran interiorizarse en este tema pero volviendo al tema del jabón o espuma de limpieza exclusivamente facial ¿por qué soy tan enfática entonces en esto? es porque la base de un buen skin care de belleza es la limpieza ese es punto uno punto dos para armar este esta skin care o esta rutina de belleza es tener un serum sí un serum me van a decir es que tal vez no es necesario yo creo que un buen serum de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen en su piel créanme que les va a ayudar mucho a mantener la piel estable que se vea hermosa que tal vez si es que les gusta aplicarse maquillaje se pueden aplicar un maquillaje y se vea bonito se vea lo sano se vea radiante el serum básicamente la mayoría de las veces son productos más líquidos y que tienen una absorción mucho más rápida en la piel existen serum de todo tipo existen serum para piel adenérica existen serum para piel sensible existen serum que son hasta exfoliadores químicos para las personas que no los conocen existen serum para la deshidratación existen serum para las manchas existen un montón de serum habitualmente uno compra un serum cuando quiere atacar algo voy a poner el ejemplo de las pieles secas o extra secas si yo tengo una piel seca o extra seca voy a ir a comprar un serum que me entregue propiedades ultra hidratantes que tenga ácido hialurónico que tal vez tenga otros componentes que me hidraten la piel rápido para poder recuperar la hidratación después de haberme limpiado la cara punto 3 para armar este kit es una crema facial que también cumpla con las funciones necesarias para tu piel mucha gente por ejemplo tiene piel seca o extra seca vamos a tomar ese mismo ejemplo si compra un serum por ejemplo con ácido hialurónico para que les pueda entregar un shock de hidratación y obviamente necesitamos un producto después que también selle esta hidratación porque la función de la crema sea cual sea la función extra que tenga si es hidratar si es emulsionar si es bajar las rojeces si es matificar en el caso de piel grasa la función principal de cualquier crema es sellar todo para que ustedes no sigan perdiendo las propiedades que ya se han colocado de los productos anteriores tercer paso sí o sí una buena crema puede ser solo una crema hidratante en el caso de que ustedes en este momento las personas que me estén mirando sean de menor edad obviamente no les voy a decir como cómprense una crema con retinol cómprense una crema conocida y cosa no o sea ustedes tienen 18 o 20 años no lo necesitan pero si necesitan una buena crema hidratante y la piel quede hermosamente ahí está penúltimo punto importante en este armado de skin care básico para principiantes y sí o sí si ustedes quieren reducirlo a dos pasos tiene que ir sí o sí el paso del bloqueador y aquí me voy a quedar un poquito también porque el tema del bloqueador es que muchas personas tal vez usan bloqueadores también que son corporales y el que encuentran se lo colocan creo que también uno debería como crear en este paquetito de skin care y darte el tiempo de buscar un bloqueador una que cumpla con las necesidades que tu piel necesita porque hay bloqueadores hechos para pieles grasas para pieles secas para pieles normales mixtas etcétera obviamente ver qué factor quieres colocarte ojalá sea 50 porque la piel de la cara insisto tenemos zonas muy muy sensibles no olvidarse aplicar bloqueador un poquito en los párpados sin que se les vaya a meter al ojo chiquillos no es necesario que se metan adentro del bloqueador sino que pueden colocarse un poquito aquí ya con el parpadeo el bloqueador va a ir bajando de a poco y así va a proteger toda la zona colocarse tal vez en la zona de los labios que también vamos a tocar ese punto tranquilidad pero en general el tema del bloqueador por más si ustedes quieran hacer lo más minimalista posible y reducir lo más posible un skin care sí o sí bloqueador facial quinto y aquí viene el comodín el tema de los labios los labios están muy olvidados yo ya lo había dicho hay muchas personas que es como que se echan todo el menjunje en la cara y los labios ahí secos así como decía no los cuidan los olvidan como que los dejan ahí en el olvido entonces la verdad tener un buen bálsamo de labios y ojalá que tenga protector solar si no tengan una pantalla solar para labios y un bálsamo de labios que puedan utilizar constantemente para estarse hidratando los labios pero en general chiques diría que estos 5 productos son completamente necesarios en una rutina básica para las personas que quieran comenzar efectivamente cuidándose su cara indiferente de la edad que ustedes tengan si ustedes más adelante quieren ir agregando por ejemplo contorno de ojos si quieren ir agregando tónicos esencias otro tipo de lociones eso lo van a ir con el tiempo pero si ustedes están partiendo esto es lo que realmente necesitan tienen que aprender a conocer su cara en cómo se empieza a comportar ver efectivamente si el producto les está sirviendo porque si por ejemplo nunca se han colocado nada en la cara y ahora agregan estos 5 pasitos créanme que van a notar un beneficio en su piel van a decir como oh me gusta me gusta como se siente me gusta como se ve quiero probar otra cosita para agregar a mi skin care y así parten de a poco ¿por qué también recomiendo partir de a poco chiquillas? porque los productos de skin care por más que yo recomienda tal vez productos de farmacia o productos más económicos low cost el skin care en general es caro o los productos para la piel en general son caros si es que no se han dado cuenta y nunca han ido a un dermatólogo créanme que el dermatólogo te va a recetar así una cantidad de cosas y vas a quedar en la bancarrota el partir de a poquito diciendo como ok voy a invertir tal vez un poquito más en un producto pero en el otro voy a bajar un poquito mis costes y todo es manera de que uno también no se abrume y diga como no me voy a poner nada en la cara ahora chiquillos les voy a decir más o menos las marcas que son las más nombradas constantemente hay un montón de páginas en internet que dan hacen buenos reviews hay un montón de páginas que están avaladas por dermatólogos yo traté de resumir todas esas páginas me di el trabajo de buscar las marcas de fácil acceso las más renombradas y las que precio calidad en general en sus productos están bien catalogados y son buenos entonces la mayoría de las marcas las pueden encontrar en farmacia las que les voy a nombrar algunas marcas tienen tienda propia y otras marcas que me llamó mucho la atención que vi dos marcas coreanas que me encantó verlas están en tiendas especializadas de cosmética coreana pero les voy a decir 8 marcas son precio calidad convienen bastante es cosa que se pongan a ver qué tipo de productos tienen para su tipo de piel yo he probado muchos productos si les interesa que haga algún video de los productos que yo he probado de estas marcas lo puedo hacer son marcas que yo creo que les van a gustar pueden ahí empezar a buscar sus opciones para poder armar su skin care básico la primera marca y es una marca que yo amo mucho y he usado el mismo producto durante muchos muchos años es Cetaphil es una marca de dermocosmética que trabaja sobre todo para pieles que son hiper reactivas que tienen mucho acné pero en general es una marca que los médicos dermatólogos te recomiendan mucho porque uno es porque es relativamente económica relativamente digo porque por ejemplo un jabón de limpieza te puede salir 26 mil pesos pero te va a durar 3, 4 o hasta 5 meses ya si lo cuidas bien ni usas la dosis necesaria te va a durar marca 2 que también la amo y que llegó hace poco relativamente poco a Chile habrán sido no sé 3, 4 años quizás menos es CeraVe es una marca norteamericana si no me equivoco y si me equivoco lo voy a dejar acá la corrección es una marca muy muy accesible me gusta mucho yo uso una crema en puntual que es la única crema que efectivamente me deja mis manos sedosas y protegidas también ha sido una marca que me ha sorprendido mucho porque cuando yo busco mucha información de skin care salen muchos productos salen los contornos de ojos de CeraVe salen las cremas hidratantes de CeraVe salen los serum de CeraVe con muy buenas reseñas y que a muchas personas les han funcionado efectivamente tercera marca que se repetía mucho y me llamó mucho la atención y es una marca coreana que fue bacán es la famosa Dr. Yard pueden encontrarlo en estas tiendas coreanas que hay en Chile físicas creo que en algún momento no estoy segura la tienda Blatch Bar que es una tienda que despacha a todo Chile que trajo algunas marcas que no las traían antes a Chile va a traer Dr. Yard o tal vez tiene Dr. Yard pero en tiendas físicas por lo menos en página web no encontré nada pero estoy segura que en algún momento vi en sus redes sociales que iban a traer Dr. Yard cuarta marca que yo creo que ya he hablado de ella antes me gustan mucho sus mascarillas me gustan mucho he probado contorno de ojos he probado cremas hidratantes he probado cremas de manos he probado lo que sea es Neutrogena Neutrogena yo creo que en general es una marca que está muy bien catalogada en el mercado es una marca económica tiene productos de casi todas las diferentes vetas que uno tiene como por ejemplo contorno de ojos crema hidratante serum etcétera tienen como casi siempre un producto de cualquier categoría que se ha ganado algún premio que es como que está catalogado como el mejor del año quinta marca y yo creo que hace años dejé de usar esta marca pero en general cuando la usé fue cuando tenía muchos problemas como de piel grasa y acné fue la famosa la Roche-Posay una marca que en general la encuentran por lo menos en Chile en farmacias y la verdad es que la línea que usé yo fue la de Faclar ya no sé cómo se dice lo voy a dejar acá arriba pero en general esa línea de la Roche-Posay me funcionó maravilloso y hasta el momento por lo que todo lo que estuve investigando también seguía saliendo como una línea que convenía mucho y también en el tema de los protectores solares está catalogado como uno que tiene muy buenos protectores solares especiales para el rostro otra marca que yo estoy utilizando ahora y es una marca coreana esta marca puntual está en más tienditas coreanas aquí en Santiago tanto online como física y es la famosa CosRx ya se escribe CosRx y en general la cosmética coreana se caracteriza por tener materias primas e ingredientes que son muy beneficiosos para la piel y que efectivamente te van a funcionar últimas dos marcas la séptima marca que les voy a decir es la famosa Bioderma es una marca que tal vez no es muy 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 conocida en Chile en general pero para los que somos maquilladores sí conocemos Bioderma porque tienen una línea especial para lo que es pieles grasas para lo que son pieles sensibles Bioderma tiene toda esta línea como de cremas contornos aguas micelares y yo amo el agua micelar de Bioderma para piel sensible es una rosada y de verdad que la amo funciona maravilloso sé que hay un agua micelar para las pieles seborreicas que tienen mucho sebo que son más grasas y chiquillos la última marca que les voy a decir según yo no era tan conocida hace muchos años atrás pero tuvo un boom porque obviamente maquilladores como cosmetólogos lo han empezado a usar y la verdad es que tiene múltiples uno beneficios y múltiples usos de su producto o sea hay cremas que tú aplicas solo la crema y te actúa hasta de primer para poder después maquillar en el caso de los maquilladores y realmente funciona muy muy bien es la famosa marca Beleda Beleda si no me equivoco es una marca alemana tiene línea para todo tiene línea hasta para cuidado de los bebés de la piel de los bebés tienen jabones especiales la idea de hecho de ellos es una marca como que todo sea natural tratan de trabajar con los menos químicos posibles yo amo 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 de Beleda el bálsamo labial de la línea Skin Food que es como comida literalmente para tu piel es maravilloso como que ese bálsamo labial lo amo demasiado de hecho no lo he usado últimamente porque me queda muy poquito estamos encerrados entonces no puedo ir a comprarlo y tampoco quiero pedirlo si no es algo de primera necesidad porque seamos realistas tratan de pedir las cosas que realmente son de primera necesidad porque la gente que nos está repartiendo son de best ellos son los mejores de la vida pero chiquillos Beleda es una es la otra marca que yo les podría decir que en precio calidad tienen una línea especializada para pieles ultra secas y ahora hace poco por lo menos en Chile yo sé que existía hace mucho tiempo afuera pero por lo menos en Chile la empezaron a hacer con mucha más publicidad a una línea para pieles grasas si quieren con una línea como más natural vayan y vean la marca Beleda yo creo que les va a funcionar mucho y pueden encontrar cositas muy muy buenas igual es un poquito más cara si quieres ojalá les haya gustado el video tal vez sale un poquito más largo ojalá te haya gustado este video Valentina tú que me hiciste hacer este video de un skin care una rutina de belleza y de cuidado facial diario para principiantes después obviamente pueden ir agregando productos a medida que ya se estén familiarizando más que tal vez estén investigando no se abrumen tanto no se abrumen con tantos productos algo muy importante chiquillos cuando uno parte con una rutina todo lo que compete a la palabra rutina es si ustedes quieren ver beneficios de esto tienen que usarlo todos los días si ustedes se colocan una vez a la semana bloqueador créanme que se van a insolar igual créanme que se van a arrugar igual van a tener fotos de envejecimiento igual y van a tener manchas igual por algo se llama rutina por algo es algo de cuidado diario los dejo invitados para los que no están viendo este video y no están suscritos suscríbanse si es que les gustó este video por supuesto coloquen la manito para arriba si es que les gustó compartan el video con personas que tal vez les pueda interesar estos temas recuerden seguirme en Instagram para las personas que no me siguen en Instagram también cualquier comentario pregunta consulta duda lo que sea lo pueden dejar abajo anotadito en los comentarios ojalá les haya gustado los espero ver en un próximo video me despido cuídense mucho chao chao chau 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 chau